La confianza en Claudia Chainbank como presidenta electa de México ganó varios puntos el día de ayer. Esto durante la reunión que sostuvo con la cúpula empresarial del país. Se reunió con el Consejo Coordinador Empresarial, un organismo que reúne a los empresarios más poderosos de México. Y en un hecho inusitado pero importante, el presidente del organismo, Francisco Cervantes Díaz, anunció que los empresarios mexicanos están listos para invertir, como muestra de su confianza en la nueva presidenta, más de 42.000 millones de dólares. No todos le aplaudieron, según las crónicas periodísticas, pero el dirigente empresarial de este consejo anunció que, como muestra de confianza en Chainbank Pardo y su gobierno, las empresas mexicanas están listas para invertir más de 42.000 millones de dólares. Nada más para empezar. Cervantes Díaz anunció, y fue claro en recalcar, que esa cantidad que se invertirá en nuevas empresas y desarrollo de otras es un sello de confianza a su persona, a la señora presidenta electa, para que México siga con ese camino de la confianza, ese camino de las oportunidades y el diálogo. Abrieron, pues, las carteras, sacaron las chequeras y pidieron cautela, certeza, seguridad, en que la reforma judicial anunciada por López Obrador y avalada por la virtual presidente electa, conminándola a no equivocarse con esta reforma judicial, pues la certeza jurídica es indispensable para los capitales. Pemsa, Gopel, Cinépolis, Maseca, Transcanadá, Grupo México, entre muchas otras grandes empresas mexicanas y transnacionales, estuvieron representadas por sus directores generales, sus presidentes de consejo, sus propietarios, todos escucharon a su dirigente reconocer que sí, que efectivamente el sistema de justicia en México tiene fallas, que nadie lo puede negar, fallas que socavan gravemente la convivencia armónica. Pero pidió que al llevar a cabo las modificaciones constitucionales que busca la Cuarta Transformación, el gobierno de Kleinberg-Chembar no debe equivocarse, porque la certeza jurídica es indispensable para seguir construyendo un país verdaderamente justo para trabajadores y empresarios, para los jóvenes que ven con esperanza el futuro, para las mujeres que demandan vivir con tranquilidad. Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial Mexicano, dijo que entre empresarios y claro de Chembar hay coincidencia en abordar con apertura las reformas constitucionales planteadas, entre ellas la del Poder Judicial, y el único camino para esa agenda pública es el diálogo, por lo que es muy importante sacar una buena reforma judicial. El potencial de crecimiento de México es grande, hay inversiones en curso que rebasan los 42 mil millones de dólares, FEMSA invertiría 9 mil millones, TransCanadá 4 mil 500 millones de dólares, México Pacific más de 15 mil millones y Verdrola 5 mil millones de dólares, entre otras empresas. Al anuncio de la millonaria inversión en la administración de la Morenista, la mayoría de los empresarios presentes aplaudieron. Y en su discurso, la virtual presidenta electa aseguró que durante su gobierno buscará reducir el déficit fiscal a un máximo de 3.5% del PIB en el primer año de ejercicio gubernamental. Ese indicador cerrará este año en un 5%. No habrá reforma fiscal durante el gobierno de Chembar. Los recursos que el gobierno federal requiere para continuar con sus programas de bienestar y sus obras vendrán de la digitalización del SAT y de las aduanas nacionales. Chembar anunció también la creación de una nueva dependencia federal, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, con el objetivo de reducir hasta en un 50% los trámites burocráticos. En el mismo sector, el empresarial y el de los grandes capitales, la virtual presidenta electa se reunió también ayer con Jane Fraser, directora global de Citigroup, quien durante su reunión felicitó a Chembar por su histórico triunfo electoral y celebró, así lo dijo, que este se hubiera dado en un ambiente democrático. Fraser, la CEO del importante grupo banquero internacional, refrendó el compromiso de su banco con México y el gobierno de Chembar, e informó que intercambiaron ideas sobre las oportunidades que ofrece el país en los próximos años y el respaldo a los proyectos económicos sostenibles y con bienestar compartido que le planteó la virtual presidenta electa. Citigroup es más que un banco, es un grupo internacional que opera bancos de Citibank, pero también los Citibank de Polonia, de Argentina, de Australia, de Estados Unidos, de China, de Europa, tienen también algunos bancos privados. Sus servicios financieros y de inversión global lo convierten en la tercera institución bancaria más importante del mundo con más de 200 millones de clientes y tienen inversiones en más de 160 países. Por ello, la importancia de esta reunión de la CEO de Citigroup con la próxima presidenta de México y el diálogo y los compromisos que de esta reunión se puedan generar. Antes de reunirse con Claudia Chembar, Jane Fraser estuvo en Palacio Nacional. Sin que se confirmara, se habría reunido con Rogelio Ramírez de la O, el secretario de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal y quien ya fue anunciado por Claudia Chembar que continuará en el puesto en el próximo gabinete. La gobernadora electa, Rocía Nale, visitó la planta de Constellation Brands en la comunidad de Vargas para reconocer el avance del proyecto que generará desarrollo económico y empleo en esa zona rural del puerto Jarocho. La planta en construcción, es una planta cervecera, va a iniciar en lo que resta del año pruebas logísticas para exportar cerveza a los Estados Unidos desde Veracruz. Son 1.300 millones de dólares lo que están invirtiendo en esta planta que generó ya 2.000 empleos directos mensuales en su construcción, además de otros 10.000 empleos indirectos. Es importante, dijo la gobernadora electa de Veracruz, dar a las empresas e inversionistas seguridad y certeza jurídica y económica para asentar su capital en Veracruz. Constellation Brands, una empresa que desde que anunció su construcción en Veracruz, generó una completa coordinación con los gobiernos de los tres niveles, federal, estatal y municipal, para aterrizar este proyecto. Son 300 hectáreas las que ocupa la planta que, insisto, tiene como fin exportar cerveza desde Veracruz a los Estados Unidos. La tormenta tropical Alberto ingresó a tierra la madrugada de este jueves entre los límites de Tamaulipas y Veracruz. Finalmente sí, desvió un poco su curso, se fue más hacia la zona de Veracruz entre Pueblo Viejo y Tamiagua. Tormentas, lluvias fuertes, los remanentes de esta tormenta tendrán una duración de hasta cinco días, pero para el sábado ya se está previendo otro distribuido tropical en el sur del Golfo de México. Por lo pronto, Alberto tocó tierra esta madrugada como tormenta tropical y las lluvias que trae esta tormenta están acompañadas de descargas eléctricas de granizo, podrían generar deslaves, incremento de niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas del norte de la entidad veracruzana. Seguimos exhortando a la población, a los turistas, a la navegación marítima, a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Seguir las recomendaciones de protección civil, extremar precauciones ante las lluvias, el viento, el oleaje elevado. Estamos viendo algunas imágenes y circulan videos en redes sociales que no pudimos comprobar su veracidad, pero la cuenta de Ángeles Rojos publicó mostrando cómo se vería la tormenta casi llegando al municipio de Soto La Marina en Tamaulipas. Hay videos que muestran la llegada de vientos y tormentas en Tuxpan. Ayer a la una de la tarde, vea cómo derriba estos árboles. Tráeme precauciones, aquí en Jalapa, en la zona de la capital, sí, sí hubo algunas afectaciones, nada importante, un socavón fuerte, unas bardas que se caen sobre viviendas en el área de Jalapa 2000. Estamos viendo también más imágenes, serán al menos cinco días de lluvias, de viento, de deslaves y de otras consecuencias de la llegada de esta tormenta a tierras mexicanas. El director de Protección Civil del Ayuntamiento de Jalapa, Luis Sardiña, informó que de esta tormenta se espera para Jalapa que las lluvias acumulen hasta 150 milímetros por hora de agua. Limpiar azoteas, bajantes, sacar la basura para evitar tapar drenajes. Son parte de las recomendaciones que da el experto en Protección Civil, que también alertó sobre la posibilidad de caída de más árboles. En el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, en las dos cámaras del Congreso de la Unión, continúan los preparativos para el Parlamento Abierto, que tendrá lugar en los próximos días, para discutir el tema de la reforma al Poder Judicial. Al respeto, hoy la senadora Beatriz Paredes lanzó una alerta. ¿Qué es indispensable garantizar ahora que estamos tocando uno de los pilares del Estado Nacional, el Poder Judicial? En primer lugar, su independencia. La reforma tiene que garantizar su independencia, su autonomía plena de no solo los poderes políticos, desde luego el Ejecutivo y el Legislativo, sino sobre todo de los poderes fácticos, muy claramente del crimen organizado. En segundo lugar, su neutralidad con el soporte del conocimiento jurídico, su profesionalismo, su eficacia y eso supone la agilidad en el tratamiento de los asuntos y, desde luego, con el respeto a las condiciones laborales de quienes han hecho posible el funcionamiento de ese poder. La reforma debe garantizar la autonomía del Poder Judicial, no solo frente a los otros poderes de la nación, sino a los poderes fácticos, en especial el crimen organizado, un tema que a nivel internacional pareciera ser el que más le preocupa, particularmente a los Estados Unidos, en donde se han publicado notas respecto de que es precisamente este poder fáctico, el del crimen organizado, el que se estaría preparando para dar a sus integrantes posiciones de jueces, de magistrados y demás en la Suprema Corte de Justicia. Es un llamado, el de Beatriz Paredes, que debe, sin duda, tomarse en cuenta. Una manifestación de hidratarios de los estados de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla mantienen un bloqueo desde hace dos días en la autopista Arco Norte, una de las más importantes del centro de la República. Hace 18 años que se construyó esta autopista que desde Puebla comunica Querétaro, pero bueno, tiene salidas a ciudades, a capitales de los estados que atraviesa. Hace 18 años y todavía no se le paga a los ejidatarios la indemnización por el uso de sus tierras. Miles de tractocamiones, autobuses de pasajeros, automóviles particulares se quedaron varadas en una fila que rebasó los 30 kilómetros. Impresionante. El plantón de los campesinos, en ambos sentidos de la autopista, el caos vial que origina es enorme. Estarán por lo menos un día más, todo el día de hoy, porque hasta hoy jueves serían recibidos por las autoridades del Estado de México. Gumaro Curiel Olvera, presidente del Comisario General de Santa María Atipac, a nombre de los campesinos, dijo que la exigencia es que nos paguen nuestras tierras que fueron afectadas desde 2006. No están expropiadas, siguen siendo los ejidatarios, exigimos el pago que nos corresponde. Ellos, las autoridades, construyeron una carretera. Cobran todos los días, pero nosotros estamos sin recibir un peso. Le explicó que son más de 5 mil ejidatarios de Puebla, Tlaxcala, de Hidalgo, del Estado de México a quienes no les han pagado. Hemos tenido reuniones, pero sin acuerdos. Solo nos han dado largas y por eso es que decidimos cerrar la carretera, comentó este líder. Las tierras de Arco Norte son de nuestros ejidos, siguen siendo de nosotros, no han sido expropiadas. Llevamos desde lunes, ya es jueves, protestando. No nos vamos a quitar hasta que nos den solución, puntualizo. Y lo que se pierde cada día, cada día que está cerrada esta autopista, seguramente mucho más de lo que se les debe a estos campesinos. Y sí, todos los días son muchos millones de pesos los que se cobran en las diferentes casetas de peaje de esta importante vía. Ojalá se solucione pronto el tema. Bueno, vamos a dar seguimiento a lo que ayer le informamos sobre nueve policías que están detenidos por la Fiscalía mientras investiga la muerte a golpes de un manifestante. Ayer nuevamente el pueblo de San Andrés Tuzca se manifestó frente a Palacio Municipal, acusando a la alcaldesa Marilena Solano. Lo que llamó la atención ahora es que, así como antier golpearon al hijo y al esposo de esta alcaldesa, hoy el pueblo se lanzó contra ella, que tuvo que ser rescatada por elementos de seguridad pública. Este video, viéndola a ella disfrazada de policía con casco y uniforme, no le sirvió, fue identificada por los manifestantes. En Veracruz, el gobernador Cuitlágua García informó que ordenó a Seguridad Pública del Estado reforzar los operativos de protección ciudadana y seguridad en los municipios del norte, pero también en el sur de la entidad. Desde ayer estos operativos aumentaron en Tuxpan, en Tierra Blanca, en la carretera de Cozumalá, Parabacayucan, luego de una serie de eventos criminales de los que los medios informativos especializados en Nota Roja han dado cuenta. Tres personas asesinadas en Tuxpan y en el sur, en la autopista latinaja Cozalocaque, un conductor de tráiler asesinado a dos personas más lesionadas durante un asalto masivo que delincuentes hasta ahora desconocidos llevaron a cabo. Mal y de malas para el gobierno de Veracruz en este tema de la seguridad. Y muerto el niño, pues a tapar el pozo. Luego de los asesinatos, de los asaltos masivos, pues enviar elementos. Podría ser al revés, ¿eh? Podría dar mejor resultado. Pero bueno, así están las cosas. Así están por lo pronto. Mañana vamos a continuar con el recuento de los daños por Alberto, que esperamos sean pocos y con lo que se acumule de información relevante que, como todos los días, concentramos para que usted esté mejor informado. Le daremos ya la lista completa, por lo menos de la conocida formalmente y oficial, del gabinete. Un gabinete federal, informó Claudio Achemba, que ya hay de entrada, por ejemplo, a Marcelo Ebrard, como Secretario de Desarrollo Económico, Secretario de Economía. De esto platicaremos. Yo lo espero mañana. Cuídense mucho. Yo soy Luis Manuel Domínguez. Los saludo con afecto. Gracias. 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 Gracias.